Bienvenidos señores, vamos a seguir donde lo dejamos, por lo que se ve acá estamos ya en un punto importante creo, bueno, creencia mortal creo que es lo que dice, no sé muy bien como traducirlo, pero hay que recordar que quedamos en una parte muy importante y algo crítico señores, hay corruptos adentro de la luna, de la base lunar, acá está, acá está, me parece que fue cosa de luna, otra cosa no se me ocurre, porque acá la única que tiene energía, perdón con la energía, Virus Punishing en su cuerpo es luna, ay la cagaron, pasaron por alto un hecho muy simple, ojo estoy especulando, acá estoy diciendo, escucha hay un montón de corruptos en este lugar, no sé que es lo que está pasando, pero su número está aumentando cada vez más y más, muchos de estos modelos son de los nuevos equipamientos que estábamos haciendo, están siendo infectados y convirtiéndose en corruptos, son las armas que tenían pensado hacer usando la energía de luna, me equivoco, si no me equivoco, no sé muy bien como explicarlo, pero creo que es eso, acaso estás, miren, pasaron por alto un hecho muy simple, acaso no estás soñando, esta es la luna, desde donde podría provenir Virus Punishing, como debería saberlo, en serio no se dan cuenta, bien, Dios mío, planazo, ay Dios, tiene una pinta de protagonista, bueno, es la prota, no, perdón, mala suerte, perfecto, tiene una pinta de protagonista iba a decir, pero es la protagonista, perfecto, Karenina saliendo del tema, de hecho Karenina es la más indicada, no es porque sea la protagonista, esa también tiene conocimientos en toda esta movida, así que, ¿qué pasó? no leí, por hablador no leí lo que pasaba, no, me denegó el acceso creo, si no me equivoco, por el temita del rojo, perfecto, Karenina es una de las más indicadas para arreglar este problema, no solo porque sea la protagonista, sino porque tiene conocimientos, perfecto, puedo operar, mirar las instrucciones o detenerme, a ver, vamos a operar, no hay, no hay tiempo para eso, miércoles la acabé entonces, eso me pasa por no leer, joder, ¿y ahora? un puzzle, en serio, en serio, no, el cuerno, ¿qué pasó? perfecto, ah, tengo que ir haciendo puzzles, pero del otro lado no hay puertas, espero que sea solo este, solo este entonces, miren, hay corruptos, temazo por el amor de Dios, bien, bien, acá estamos, vamos, lo logró, el virus, bien, perfecto, lo sabía, el núcleo del reactor tenía alta concentración, pero o sea, eso, eso fue cosa de luna, ahí, ahí, en ese temita estoy un poco perdido, no entiendo si es cosa de luna, porque sé que el reactor estaba conectado a luna, o sea, estamos unidos, saben, de alguna manera, ah, bien, a ver, pongo en contexto, ah, pero de verdad vamos a destruir el reactor, bueno, es que igual no queda de otra, el reactor punto cero está contaminado, definitivamente, Karenina intentó acercarse para apagarlo manualmente, pero no se pudo, había unas olas de gravedad, por lo que están diciendo acá, fuertes olas de gravedad, que si esto continúa así, van a terminar aplastando toda la base lunar, así que lo, la única chance que tienen es aprovechar una pequeña apertura para acercarse al lugar y destruirlo, o sea, el reactor, es la única, por el momento es la única solución posible, la única opción, de verdad, van a destruir el reactor punto cero, después de todo el esfuerzo que le pusieron, no es algo que sea muy bonito para ellos, saben, pero, si no van a morir, incluso puede llegar a, ah, puede llamar a Babilonia por mí, ah, ah, mire, ah, ay, Dios, bueno, ahora es donde estamos en el primer, en donde nos, en el primer nivel, Karenina dio el aviso, así que el, acá los altos mandos están informados, están conscientes de que el reactor punto cero fue contaminado, pero están en la discusión, no saben si Karenina está diciendo la verdad, si está siendo controlada por Luna, por alguien, o no saben que está pasando, hay una discusión, una locura, así que apareció este tipo diciendo que, eh, creo firmemente que, no, perdón, estoy en contra de la destrucción del reactor, espero que esto no se convierta en una discusión, el tipo este no, no quiere arriesgarse, el reactor punto cero es muy importante para él, pero me encanta como discuten, no, no saben nada, no hacen nada y discuten acá, me encanta, por el amor de Dios, oh, lo lamento, llego tarde, de hecho, llegamos tarde, no, ah, era este salami, no, no, no te lo puedo creer, maldito viejo zorro le dice, está muy bueno, Colin sonríe sabiendo de lo que estaba tratando de, 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 sabiendo de las intenciones de Hansen, sabe que es un buen oponente en cuanto a las movidas tácticas y eso, bueno, por el amor de Dios, por primera vez no me parece tan tedioso tanto diálogo, me parece que estas movidas estratégicas que hacen, las provocaciones y todo esto, me encanta a veces, bueno, el punto es que este loquito trajo al comandante de Grey Raven, acá mismo dice, trajo al comandante de Grey Raven, a nosotros y a otro tipo más, porque quiere ver, no entiendo cuál es su movida, está haciendo una movida estratégica, a este tipo creo que tampoco no le conviene que destruyan el reactor punto cero, pero no sé qué es lo que gana haciendo esto, perfecto, en particular el comandante de Grey Raven es nuestro héroe, quien participó en varias misiones difíciles, estoy seguro que su opinión tiene un gran peso en todo esto, para todos, mira vos, a ver si me da la opción de elegir, no, es que la opción es solo una, me parece, si está contaminado el reactor hay que destruirlo, no sé si eso va a darle solución al problema, hubo un pequeño malentendido entre el comandante de Grey Raven y entre nosotros, pero aún así, espero que podamos ser grandes amigos, espero que podamos ser amigos durante esta conversación, es que, sabemos que este tipo es una basura, ups, hablé demasiado, te dejo el resto, qué bastardo, como dije, está haciendo una movida estratégica, no entiendo qué es lo que gana con que nosotros estemos acá, es hora de irme, te dejo el resto, simplemente se fue, no me decepciones, comandante de Grey Raven, pero qué espera que haga yo, no entiendo, no me lo termines, necesitas recordarle a todo lo que Leeds estaba evadiendo, la seguridad de Babilonia, la seguridad del cero, de la energía del reactor punto cero, y la seguridad de la base lunar, a ver, esta es la situación que yo no quería estar, me da para elegir tres cosas, pero cuál es la correcta, porque claramente el tipo está evitando las tres cosas, a este tipo lo único que le importa es los resultados, no le importa si alguien muere ni nada, lo que estoy seguro es que le importa el reactor punto cero, a ver, a ver, no sé si cambian algo en esto, no sé si hay una respuesta correcta, pero creo que no, el tipo está evadiendo la seguridad de Babilonia, no, piensa de nuevo, ah, la seguridad, ah, bueno, era eso, eso por no seguir mi instinto, por el amor de Dios, yo sabía que era eso, porque él está recarricando el hecho de que es más importante el reactor punto cero, perfecto, perfecto, no te atrevas a nombrar, no, no te atrevas a nombrarla, mugroso, a ver, está diciendo que este tipo, este tipo está diciendo para él es un sacrificio necesario, no le importa que mueran en la base lunar, es un sacrificio necesario para traer esperanza, no podemos ser tan ingenuos de pensar que vamos a sobrevivir en este mundo sin sacrificios, como comandante de Grey Raven debería saber esto mejor que nadie, en especial cuando uno de tus subordinados, Lip, hizo lo mismo, ay, maldito, mugroso, no te atrevas a nombrarla, ninguno de ustedes tiene ese derecho, encima ellos mismos la instigaron a hacer esto, aunque bueno, en parte también Lip estaba en un punto que ya estaba cansada de no poder salvar a nadie, así que era una situación más a favor para la humanidad, ella sabía que tenía que hacer algún sacrificio, sabía que alguien tendría que convertirse en esperanza, sin sacrificio la humanidad no tiene futuro, en este punto el reactor punto cero es nuestra única esperanza, bueno, esta cosa se convierte en una batalla de inteligencia, táctica, diálogo, están tratando de discutir para ver cómo van a convencer a todos los demás de votar por la decisión correcta, bueno, cada uno tiene su definición de lo que es correcto, básicamente el capitán quiere, perdón, el comandante de Grey Raven quiere evitar y confiar en Karenina quiere confiar en que Karenina puede solucionar ese problema, creo que la verdadera esperanza no es obtener un nuevo equipamiento o el reactor punto cero en sí mismo, sino las personas que crearon este momento para nosotros, genial señores, todas las personas que se sacrificaron hasta este momento son la esperanza, son quienes nos dieron esta oportunidad de hacer un cambio, grande comandante, grande, me paro de la silla señores, soy capaz, soy capaz de ofrecer mi respeto para este hombre, puede sonar idealista, pero también se basa en hechos señores, el tipo no solo es un idealista, también se basa en hechos, es realista también, perdimos nuestro hogar, pero tenemos, pero podemos recuperarlo, sufrimos muchas pérdidas, pero aún así podemos aprender de esas pérdidas y no cometer el mismo error una y otra vez, Dios me encanta señores, la estoy reviviendo, incluso si nuestro mundo está en desesperación, podemos crear un milagro juntos, la primera vez en mi vida, si no me equivoco, que no me desagrada leer tanto idealismo, es hermoso, los humanos no son fuertes, pero tampoco somos débiles, ay, la esperanza no debe morir, es lo que nos permite avanzar hacia el futuro, no podemos permitir que la esperanza muera, ay, Dios, vamos a dejarle la decisión final a los humanos, no importa el resultado de esto, esto va a crear un futuro, un futuro que la misma humanidad va a elegir, creo, espero que puedan pensarlo adecuadamente y tomar una buena decisión, bueno, ay, la decisión fue tomada, Grystal, ¿qué saca? no, no me lo cortes, no me lo cortes, bastardo, no, me lo cortes, ay, Dios, por primera vez no me desagradaba tanto diálogo, bueno, señores, voy cortando acá porque el video se me habrá hecho demasiado largo, la situación está ahí sobre la mesa, creo que dejé los puntos más importantes y lo manejé lo mejor posible, como pueden ver ya, es cosa de la humanidad, chicos, ay, quiero decir un par de cosas, es que, me paro de la, ay, me paro de la silla, mis respetos para el comandante del Grey Raven, señores, increíble, señores, no tengo que decir nada más, lo veo en un próximo video, adiós.